Más que una pregunta, una respuesta ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No sé nada de vos, dejaste tanto en mí En llamas me acosté y en un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi hijo va a estallar Ahí donde no estás ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé No lo sé Cuánto falta No lo sé Si no olvido moriré Si es muy tarde No lo sé No lo sé Es perdió Es perdió Es perdió Es perdió Y otro crimen Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver No lo sé